Iniciamos inmediatamente con nuestra mañanera por un día hoy es Dulcita Buenos días, buenos días Siempre bueno Venga acá, ustedes ponen este cristal porque es tan temprano que la gente viene con bajo a boca No Arrancamos Me costó mucho levantarme y cepillarme esta mañana, pero lo logré Fue un chiste, fue un chiste, ahora yo me dedico a Dica Comediante Pero ¿qué Miss se dedica a Comediante? Ustedes se preguntarán Bueno, en verdad ¿Y más después de ganas? Bueno, sí Lo que pasa es que yo hago esto porque yo necesito salir de mi casa y dejar de cambiar pamper un chin porque estoy jalta de cambiar pamper Yo soy madre de dos niños pequeños, entonces en verdad Regularmente los niños son pequeños No hay niños grandes Hay niños pequeños Eso es verdad Los míos tienen, uno tiene tres y el más chiquito tiene ocho meses Yo lo vendría Sí, yo lo vendría Nació en la pandemia Entonces realmente se ha vuelto Nació en la pandemia En la pandemia al principio Bueno, es que fueron creados antes de la pandemia Si no, este no fue durante la pandemia Porque ya es otro tema La gente como que se puso aburrida No sé qué pasó ahí Sí, aburrida Pero Pero sí, este fue bien pensado antes Ok Entonces sí, no La solución a todos mis problemas, señores Se ha vuelto a dar teta Y yo quiero confesarme aquí Porque yo no sé si eso está bien Porque la gente dice que sea madre difícil Pero para mí Yo lo soluciono con dar teta Todo O sea, cuando el niño está inquieto Le doy teta Agarra Se dio un golpe Agarra Le doy teta Exacto Que llegaron los pampers de la farmacia Y mi esposo vio la factura Le doy teta Para que no se queje Pero al niño Al niño Es un niño grande Como te dice No, es un niño grande Sí Al de cuarenta Mira el cuartazo que me da yo aquí en la cabeza ahora Mira qué golpe me da Pero ustedes no se recuerdan de mí, ¿verdad? Claro No, sí, sí Oh Dulcita lo de la película De lo que hay atrapada Ah, sí Pero no me recuerdan como Miss ¿Verdad que no? Claro que sí Claro Claro ¿Cómo te recuerda la gente? ¿Más como loca o como la atrapada? Claro Lo que pasa es que Para yo ubicarme Sí, sino como la loca Ok Porque yo quedé en segundo lugar Que es primera finalista Pero en loca y atrapada ¿Tú qué eres? No, no En el Miss En mi recuerdo a la América Alguien Miss En loca y atrapada Éramos cinco Y las cinco éramos las estrellas Las protagonistas Ah, sí De Mis Quiñones Sabrina Gómez Un elenco muy chulo Y Alfonso Y Meli Mell Alfonso Meli Mell también Sí, una montra No, en el Miss Yo quedé en segundo lugar Ahí es como que te ponen Tu posición Y bueno Eso se llama Ser primera finalista Ok Entonces Como la que ganó Quedó descalificada A mí me llamaron Para reemplazarla Entonces de ahí Yo pasé al primer lugar Ok Y por eso es que mucha gente No me recuerda Pobrecita Muy bueno Sí A ellas le hicieron Rituit Pero cuando te pusieron la corona También lloraste No Bueno, lo que pasó fue Ella pasó por los de Magaly Magaly dijo Venga, vamos con una corona Que te lo Esa es la innombrable Delataron a la otra Que cuando la mencionan Ella dice que uno Lo que está buscando sonido Entonces Yo trato de no mencionarla A la lectora A la maga Pero Magaly fue a Reina Belleza ¿Verdad? Ella comenzó como peluquera Y luego Entonces parece que Le gustó ese ambiente Y como que fue Involucrándose un poquito más No, pero que ella lo explique Porque no quiero buscar sonido Es verdad O sea que me van a excusar Ella hace live Ella hace muchos lives Sí, pero yo no la sigo O sea que No te lo sabría decir Típico Sí, sí Ustedes saben que No la siguen Típico Vamos a cambiar el tema Concho Ella es Tirlarimal Tirlarimal Todas, todas Todas Yo me he visto la primera Que me ha quedado bien Que cuando uno Pasa por ahí Como que te quieren Involucrar con ella Entonces No se puede como Separar del Miss Y de esa señora Por eso es que yo Hablo de Amelia Vega Porque fue por ella Que yo Comencé A incursionarme En el mundo Desreinado de belleza Y como Amelia Después de esa Miss Ella es madre Entonces por eso Yo seguí ese mismo camino Pero está cayendo Pero no le caiga atrás Con los hijos Con los cuatro que lleva No, no Es que al contrario de ella Yo no tengo tanto dinero Para todas esas nanas Yo no tengo nanas ¿Tu esposo no va a que bolita? A las abuelas Yo tengo No, no Él no es basquetbolista Él se dedica A director De cine Artístico Oye Entonces Nadie duda Que fue por amor Que yo me casé con él Yo no quería decirlo Pero sí, artístico Trabaja duro Muy duro Aménse Aménse No le de la casa No Involúcralo Para que le de buena educación A tu hija Involúcrate Bueno, nosotros Trabajamos juntos Criamos juntos Todos lo hacemos juntos Qué linda pareja O sea que estamos hartos ya Sí, sí Bonito Pero sí, señores Yo hice la película Que se llama Un cuarto de Josué Nosotros hicimos la promoción Tirando una valla gigante En la naranjada En la 27 con Lincoln Y todo el mundo Donde se vio el video La otra Exacto Esa misma Estaba el tipo arriba Después del video Sí, justo después Pero no fue planificado Nosotros ya lo teníamos pensado Hacerlo Y el video pasó Y dijimos Oh, pues entonces Se va a ver más el letrero Claro Y todo el mundo quiso Como decir Que fueron ellos Que lo hicieron el letrero Salieron como Dos millones de personas En Instagram Cogiendo el crédito Pero fuimos tres gatos Que pusimos el letrero Sí, se dio muy bien En verdad Hubo una persona Que hasta quiso promocionar Diciendo que los dos personajes principales Que se llamaban Josué y Martina Estaba diciendo Que Josué le pegó VIH A Martina Y eso no es verdad Con eso no se relaja Con eso Yo quiero decir Que yo no tengo nada que ver con eso Y eso no es un chiste Porque, conchole La cosa que se hace Con esfuerzo Hay que sentirse orgulloso de ella Y uno no puede venir A coger crédito Por el trabajo del otro Tú ves Los comediantes También enseñan cosas Y solamente hacen chistes Pero sí, señores Nosotros tenemos un show El 13 de diciembre Qué bien En el comedy Voy a mencionar Las chicas Ah Un batallón Tú estás entre las que Se quitaron Y lo colgaron Nada más fue el cristal Que llevo Dos brasieles Nosotros fuimos las que colgamos los panties Ah Hicimos como una decora sencita Y pusimos uno brasieles también Pero Philly Lo único que Philly vio De ese show Fue 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 Dios mío Porque yo quiero Sabes de quién pertenecía Cada uno Aportó Y llevó uno Pero ya El público decide Cuál le pertenece A cada quien Esa parte del juego Ok Muy bien Se sorprenderían A veces las palichas Al tuyo Si lo mío No han de Benbau Ay Que día Que día el show Comprando panty nuevo Bueno sí Las chicas son Ginita Marleni Betty Nanita Y Alba Que le dicen el bacalao Son muy divertidas Muy divertidas Son muy divertidas Las chicas Y de verdad Vayan Porque hay que apoyar El talento nuevo Y más a la mujer Que está Volviendo O sea Como que la mujer Yo siento como que Vaca va con todo O sea Si el hombre Si el hombre No se ruida Arrancó por la casa Mira Ya me quieren mandar Para mi casa Mi celular Ay Dios mío Entonces el show es El 13 de diciembre Sí En el Comedy Club Comedy Club En el cuarto piso De Blue Mall Gracias Dulcita Yo he estado con Mañanera Por un día Bye Tracy Five 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 Time behaving